Los animales pueden sorprendernos con su comportamiento, a veces es violento y otras resulta encantador, pero en algunas ocasiones hacen cosas realmente asquerosas. Veamos los secretos más asquerosos del mundo animal. Capibaras. Habitan gran parte de Suramérica y son considerados como los roedores más grandes y pesados del mundo. Su secreto más asqueroso es que suelen comerse sus heces fecales para aprovechar al máximo los nutrientes del alimento que ingieren. Abubilla. Es un ave migratoria que cuando nota que su integridad física está siendo vulnerada, no duda en defecar a sus oponentes para defenderse y persuadirlos. Oso perezoso. Los osos perezosos suelen serlo hasta para realizar sus necesidades. Su aparato digestivo también se mueve a muy poca velocidad, por la que bajan de los árboles una vez a la semana para defecar. Lo hacen en grandes cantidades y sus heces son muy atractivas para las polillas, quienes se alimentan de ese material orgánico. Moscas. Las moscas de por sí son asquerosas y mucha gente en el mundo siente asco nada más con verlas volando por ahí. Pero lo que muy pocos saben es que estos insectos vomitan el alimento que han ingerido para luego volverlo a comer. Además, son amantes de las heces fecales de casi todas las especies. Sapo cornudo. Es un anfibio que habita gran parte del Amazonas. Cuando siente que está en peligro, segrega sangre por sus ojos para asustar a sus depredadores y como método de defensa para expulsar alguna toxina. Ranas australianas. Cuando el clima se pone demasiado seco, se entierran y secretan un moco que las cubre en su totalidad. Cuando están cubiertas por una capa gruesa de esa sustancia, se la comen para mantenerse hidratadas y para aprovechar las sustancias de su propia piel. Ave fulmar. Las crías más jóvenes de esta ave endémica de la zona ártica, usan un método de defensa muy particular. Cuando sienten que van a ser víctimas de algún depredador, sacan fuerzas de sus pequeños cuerpos para expulsar una cantidad de vómito capaz de derribar hasta un pequeño mamífero. Mononarigudo. Son primates que cuando están muy enojados con algún otro miembro de su comunidad, demuestran su enojo mediante una potente erección. Cuando esto sucede, abren sus piernas y muestran su órgano sexual a todos sus testigos, realizando gritos amenazantes. Buitres. Son aves rapaces que prefieren alimentarse de carne fresca de cadáveres. Habitan casi todos los continentes. A pesar de alimentarse de carroña, tienen un plumaje muy vistoso que muy rara vez muestran. El secreto de su belleza radica en que se acicalan con su propia orina. Cachalote pigmeo. Es un cetáceo cuyo tamaño es pequeño en relación a otros miembros de su especie. La forma de defenderse es exclusiva y consiste en rocear una sustancia asquerosa que segrega de su ano para atacar a sus oponentes. De igual manera, agitan el agua con su cola para enturbiarla y así escapar más fácilmente.